Este viernes 16 de febrero el Hospital Regional del Magdalena Medio llevará a cabo una jornada especial de salud masculina en el marco del fortalecimiento de estrategias de promoción y prevención con usuarios de nueva EPS del régimen subsidiado. Este viernes 16, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, tenemos una jornada especial que se llama Salud Masculina. Está enfocada, todo el mes de febrero fue enfocado a todo lo que es, todos los programas de prevención y promoción para los hombres. Entonces, durante este mes vamos a tener especialmente el 16 una actividad para detectar tempranamente problemas de cáncer de próstata y cáncer colorestal. La actividad, que será gratuita y se extenderá entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, está dirigida a hombres afiliados a esta EPS que deseen realizarse exámenes de detección temprana de cáncer de próstata y colon, así como recibir orientación en sexualidad, VIH, riesgos cardiovasculares y otros servicios. Vamos a hacer una valoración integral donde le vamos a tratar de enfocar al paciente en los exámenes de laboratorio para detectar tempranamente problemas de próstata, entonces el famoso antígeno prostático que se saca en sangre y otros laboratorios que son colesterol, triglicéridos, según la edad que se encuentra el paciente y también todo lo que es educación en todos los temas de salud sexual y reproductiva y pruebas rápidas de VIH y serología. Según la gerencia del hospital, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los hombres de la región del Magdalena Medio a través de una atención integral enfocada en la promoción de la salud masculina. El único requisito es tener la atención en el hospital regional y ser nueva EPS subsidiado que esté capitado en el hospital. Si el paciente viene, la idea es tener toda la disposición de recibir la información y poder agendar la cita para el laboratorio, el cual se instalará según las necesidades de nuestros usuarios. Los interesados en participar deben acercarse directamente a las instalaciones del hospital regional presentando su carné que los acredite como afiliados a la nueva EPS del régimen subsidiado. La invitación está dirigida a hombres de todas las edades.